Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible obscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mí que el hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo pero sé y entiendo Por necesitas tú y el valor para pelear En mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita obscuridad Oh 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 Ahora no estás.